Hola buenas, hoy vamos a ver cómo poner las diapositivas en 4 tercios en PowerPoint 2019. Bien, por defecto en PowerPoint 2019, cuando iniciamos un nuevo proyecto, las diapositivas están en 16 novenos. Y si por un casual nosotros queremos el modo clásico o el modo antiguo de 4 tercios, se puede cambiar de forma muy sencilla. Y para hacerlo tenemos que ir a diseño, aquí arriba, y en diseño buscar tamaño de la diapositiva. Aquí desplegamos tamaño de la diapositiva y aquí vamos a estándar, 4 tercios. Y pulsamos sobre él. Entonces nos dirá que el contenido se puede o maximizar o asegurar el ajuste de lo que tenemos dentro de la diapositiva. En este caso, como no tenemos nada, podemos dar maximizar tranquilamente. Y con esto pasaría las diapositivas de 16 novenos a 4 tercios. Esto es útil sobre todo si tenéis que presentar en pantallas antiguas o en dispositivos de 4 tercios. Y nada más con respecto a poner las diapositivas en 4 tercios en PowerPoint 2019. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita.